Este tipo es un chiflado. ¡Sí! Un chiflado que adora las barbacoas. ¡Está pirado! ¡Suscríbete! ¡Con un poquito bastará! ¡Quiero tocarlos, Go! Me parece que hay que tocarlos en un orden específico. ¡Dales una patada de karate! ¡Suscríbete! ¡Si me he has partido! ¡Vamos! 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 ¡Un ciudadano en apuros! ¡Bob Karateka, al rescate! Si hay algo que la peor con las medusas, espero que podamos usar doble. ¡Karaduken! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Lo siento, no es nada personal. Gracias, pensaba que la peli sería un desastre, pero el director ha tirado la casa por la ventana. Esos figurantes medusas me han pegado con ganas. Es que los actores nos tomamos nuestro oficio muy en serio. ¿Y el villano que ha escogido? ¡Madre mía! Acabo de verlo. ¡Menudo animal salvaje! ¡Qué jardín que hay de enlazar! Trozo de queso, parlanchín. Por hablar por los codos no vamos a pagarte dándote visibilidad. Si quieres convencer al público de que eres el rey karateka, más te vale hacer acrobacios de las buenas. Venga, a correr por las azoteas del rascacielos hasta la fortaleza de tu némesis. ¿No puedo usar el ascensor? ¡No! ¡Y acción! ¡Dulce y pegajoso! ¡No! ¡Y acción! ¡Sal programas! ¡Morfas! ¡Morfas! ¡Morfas conanna! ¡Y acción! ¡Vocas! ¡Y acción! ¡Y acción! ¡Dulce y acción! ¡Y acción! ¡Vocda! ¿Qué? ¡Sanar tarán! Sería genial si el ascensor funcionara. Seguramente antes funcionaba, pero ahora ya no. ¡Tiene que estar rico! ¡Eso cubrirá hipótesis! ¡Vaya! ¡Al menos no me descubren! ¡Marchando! ¡Voy a por mí! ¡Menos mal que soy un lobo! ¡Y no me aterraría a caer! ¡Eh! ¡Ten cuidado de donde aterrizar! ¡No temas, amigo busclado mío! ¡Camino tan seguro como... ¡Ven y he mirado abajo! ¡A la azúcar! ¡¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Lo SAMUEL! ¡Vámonos! ¡A la azúcar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡¡Más gelatina! ¿Te habrás perdido los pantalones? ¡Ahí va! ¡Gracias, Patricio! Esta medusa tiene los reflejos de un silencio. ¡Con un poquito bastará! ¡Nos estamos acercando al dojo! ¡Ya sabes lo que dicen! ¡Ten a tus amigos cerca y tus dojos aún más cerca! ¡Vamos a punto a pie! ¡Gracias! ¡Ja! ¿Qué crees que van a hacer con todas esas gruias? Pues... a lo mejor pa' esta. ¡Marchando! 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 ¡Dulce y pegajoso! ¡Dulce y pegajoso! ¡Dulce y pegajoso! ¡Dulce y pegajoso! Voy a reventar tu burbuja. ¡Laja! 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 Yo soy el bebo deologist ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!